Quiero que me des una razón Todos me preguntan por igual ¿Qué es lo que yo siento al servir a Dios? No saben que la vida es amor Siento su presencia en mi ser Cuando oro a Dios y me da de él Dicen que soy un loco Eso puede ser No saben que la vida es amor Si quieres también sentirle hoy Ven a él, ven a él Cristo está llamando y te dice ven Dice ven, ven a mí Se quiere rehacer tus vidas Cristo te estará esperando Vuelve a tener tus pecados Él es tu guía Él es tu guía Él es tu guía Quiero que me des una razón Todos me preguntan por igual ¿Qué es lo que yo siento al servir a Dios? No saben que la vida es amor Siento su presencia en mi ser Cuando oro a Dios y me da de él Dicen que soy un loco Eso puede ser Eso puede ser No saben que la vida es amor Si quieres también sentirle hoy Ven a él Ven a él Ven a él Ven a él Cristo está llamando y te dice ven Dice ven Dice ven Ven a mí Él quiere rehacer tu vida Él quiere rehacer tu vida Cristo te estará esperando Vuelve a tener tus pecados Él es tu guía 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 Gracias.